Mi querida princesa, siempre estaré aquí Tu serpiente que yo soy, el mando de su corazón Vine al mundo para darte toda protección Mi vida por ti daré, el tirano seré yo Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul Las campanas se alegraron al vernos nacer Y nuestra familia fue lo que nos separó El futuro de los dos, la codicia dividió Todas cosas nuestro destino nos dará Toda nuestra vida siempre lamentaré Es el fin del mundo, mi alma te cuidará Y al verte feliz siempre desearé Mi querida princesa, siempre estaré aquí